Te ven con miedo, literal. Muchachos, saludos a todos ustedes, buenas tardes, gracias por ponerle play a esta transmisión de Irresponsal de TV. Estamos ya en nuestro set de transmisión completamente en vivo desde Vive Latino 2020, en el media center de este festival. Y haremos una cobertura muy especial donde les llevaremos todas las entrevistas, el recorrido con todas las bandas que nos hagan favor de visitar este media center. Y para esta enorme misión tengo el gusto, el placer y sobre todo el privilegio de tener la compañía de Silvana, de Oscar y de Víctor Vargas, a los cuales saludo. Y me da mucho gusto que estemos compartiendo esta tarde, pues lo que serán las vicisitudes de esta transmisión y seguimiento de las actividades de Vive Latino 2020, ¿no? Sí, carnal, yo ya sabes que soy de la casa. Le dije a Víctor, hazlo relajado. Sí, carnal. Vaya, vaya, tacubaya. Disculpe usted, señor Vaca. Vaya, vaya, tacubaya. ¿Qué pasó ya? Es que, bueno, no voy a decir nada, pero bueno. Tus letras van acá atrás para saber que el barrio te respalda. Porque el responsable me respalda. Entonces, Silvana, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy contenta de estar con ustedes. La verdad es que hemos estado muy divertidos desde ayer, preparando todo para ustedes. Nos hemos esmerado. La verdad, sí, ha sido intenso, pero con mucho cariño. Exacto. Qué chido. ¿Y tú, mi querido Oscar? Muy contento, el gran fin de semana que esperábamos ya llegó. Y a pesar de todas las vicisitudes que hay alrededor, se mantiene lo más importante del cartel. Se mantiene el 90% del cartel que teníamos, un poco más. Y tenemos algo muy bueno para esperar esta tarde. Vamos a ver quiénes vienen con nosotros al ratito. No puedo decir una palabra diferente porque me la empieza a copiar el Oscar. ¿Qué tal? ¿Por qué eres así? Soy un letrado, por fin. O sea, ya no necesitas brillar, güey. Ya el escenario brilla. Hoy estamos brillando mucho. No vais a acabar con él. Tenía que elegir entre la rimomanta y la ñera y quería parecer culto, entonces... Quería parecer una intermediaria. O sea, hay buen equilibrio. ¿Te das cuenta? Te vamos a poner una alcancía cada vez que le copies una palabra. Además de las complicaciones que hay afuera, el festival sigue y vamos con la gran mayoría del cartel adelante. Bueno, vamos a seguir toda la cobertura. Está también el Han Rodríguez y Esme Make tomando fotos en los diferentes escenarios para que estén pendientes de las publicaciones a través de todas nuestras redes sociales. Entonces, arroba y responsable TV, hashtag y responsable TV, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, todas las plataformas disponibles para que ustedes estén pendientes. Aquí en el crew está Amaranta Jacome en la cámara y Rodríguez Nieves en los controles y en la producción técnica. Y está por allá también mi querido Eber Hernández, que ahorita no sé dónde esté. Y Jennifer Mejía, que también no sé dónde estén. Ya están rockeando. Ya están rockeando, ya se fueron a ver una de las bandas. Este es el RP del… Está en la Cacería del Talento que va a venir a platicar con nosotros más tarde. Sí, y bueno, estamos en este media center donde si le puede dar un giro, un paneo, nuestra camarógrafa estrella, pues hacia lo que alcanzamos a ver nosotros, que es… No, para allá… Asómate, a ver qué. Asómate para allá, sin miedo. ¿Qué podemos chismear y robarnos? ¿Por qué podemos chismear? El bote de basura. El bote de basura. Es muy interesante. Pero yo quería mostrar las entrañas de lo que pasa con nosotros en este festival. Ahí está Rodrigo Nieves en las controles. Muy atento como siempre. Y bueno, va a estar padre, ¿no? Va a estar padre y no dejen de venir, ¿no? O sea, creo que el festival está tomando bastantes medidas. Hay cámaras detectoras de temperatura en las entradas. Sí, hay muchos termómetros estos de… Hay gel y lavabos adicionales y pueden traer su gel ustedes, en realidad… No está por demás, ¿no? No está por demás y sí se los están dejando pasar, entonces pueden estar tranquilos. Nosotros tenemos nuestro gel, tráetelo, Víctor, para que no digan que nada más te trajimos a pasear. Ahí está. Es el encargado del gel, así como el aguador. Lo malo es como te decía, ahora tenemos que saludar a todos de codo. Vamos a poner el ejemplo. Cuando nos encontramos de alguien o de cadera, tienes que repartirles a todos para que… Hay que ayudar a… No les vaya a dar cortocircuito con el micrófono, el gel, ¿verdad? Nos estás poniendo en complicaciones. Quienes están a punto de venir, tráiganse una gorrita, tráiganse algo con que protegerle el sol. Hay solecito. Tráiganse un buen bloqueador solar porque les va a hacer falta, el sol está duro. Hay probabilidad de lluvia para la tarde. Y en la noche el frío también está… Exacto, tráiganse una chambrita ligera para que no les cueste trabajo cargarlo. Tienes que echarte tu gel, si no nos sirve. Si uno de los cuatro nos echó gel, güey, no sirve. Ya valió nuestro círculo de seguridad. Exacto, buenas las recomendaciones, mi querido Oscar y Silvana. O sea, si tráiganse, va a haber sol. Había por ahí el pronóstico del tiempo, yo había visto que posiblemente había tormenta, entonces pues tráiganse también su chamarrita para taparse la tarde. Ahorita todavía está cálido el ambiente, entonces es buen momento para… Un día cualquiera en la Ciudad de México, básicamente. Las cuatro estaciones en menos de 24 horas. Exactamente. Oigan, y tenemos otra cuestión que pueden ustedes también ocupar, que es la aplicación de Vive Latino. Está buenísima. Está buenísima, vámonos a la aplicación Rodrigo Nieves. Ahí está la aplicación, donde van a poder ustedes ver pues todo lo que… Pues las bandas, su biografía, horarios. Pueden armar ustedes su horario y meter las que les interesan para que no se les pasen, mapas. Le puedes poner unas alarmas para que te diga a qué horas va a tocar, mira por ejemplo Porter. Está, eso está. Ahí está y entonces ya le pones aquí una estrellita, pac, y ya te va a avisar, se programa pues un aviso, vienen sus redes sociales. Entonces, esto es bien práctico, sobre todo en el hecho de que si no conocemos a todas las bandas del festival o hay muchas bandas nuevas, pues nos da la oportunidad de visitar sus redes sociales, de empaparnos un poquito. A lo mejor los que vienen hoy pues ya no tuvieron chance de hacerlo o si lo hicieron y el día de mañana pues se pueden prevenir pues conociendo la música de todos los artistas y el elenco del festival. Es una herramienta súper práctica, ¿no? Igual para no perderse porque traes un mapita, nos avisa dónde podemos ir a comer qué, etc. Ya nos quedó claro que te pierdes siempre. No, yo siempre me pierdo en todos lados. Mira aquí están los horarios justamente. Está súper práctico. Y después… Sobre todo échale un ojo porque sí se cambiaron algunos horarios con la ausencia de algunas bandas, entonces ahí se pueden actualizar para que no se les vaya ninguna, ¿no? Ahí está, mira, aquí puedes ver qué vas a ver, con qué horarios choca. Y te doy este botoncito de ahora, ¿qué hace este de ahora? Ah, mira, te pone qué es lo que está sonando ahorita. Y si ya están aquí y no saben quiénes son los que están tocando, toquen en su pantalla para ver el artista y les doy una pequeña reseña para que sepan cuál es el género, de dónde vienen, si han venido al video o no y sepan más o menos a qué se van a acercar y pues vengan a escuchar las bandas nuevas. Y ahí estoy yo con mi perfil de cara de idiota. Tu avatar. Bien, ¿eh? Cada quien tiene la idea. Cada quien. Pues muy bien muchachos, muchas gracias por sintonizarnos, por ponerle play. Ahí está, mira, ahora sí está Ever, ya vino Ever, saluda a Ever, a la cámara, ahí está Ever. En esta transmisión especial desde la cobertura de Vive Latino 2020, no se la pierdan muchachos, por favor sintonícenos a través de todas las redes sociales, estaremos publicando fotos y galerías de los diferentes artistas, de lo que esté pasando en todos los escenarios. Perdón, está Esme Make en uno de los escenarios, mientras paralelamente está mi querido Elján Rodríguez en otro de los escenarios y paulatinamente iremos publicando fotos, más las bandas y entrevistas que tenemos pendientes aquí en el set de transmisión de Irresponsable TV. Así es, así es señores. Pues ya lo saben, cualquier cosa descuélguense para acá, no lo duden más, traigan bermudas, chamarra, pants, paraguas, etcétera, ¿no? Pero no traigan vibradores ni masajeadores. Ni masajeadores, porque por alguna razón que hace rato, Ivana y yo teníamos la duda de por qué no permiten entrar masajeadores. ¿Por qué? No lo sé, pero dice que no podemos meter masajeadores urgentemente. Para que nos digan cómo, por qué no meter masajeadores, ¿no? En algún momento lo tendremos que saber. Tendremos que preguntar a los organizadores, tráiganse un buen bloqueador, pónganse abusados con su teléfono, acuérdense que están aprovechando la gente que no nos agrada en las aglomeraciones para llevarse los que les gusta, que no es suyo, ¿no? Entonces pónganse abusados, tráiganse su gel desinfectante, tráiganse una gorrita en bloqueador, una chamarrita ligera y guárdense bien el teléfono para que no tengan una mala sorpresa cuando salgan de acá. Bueno muchachos, nosotros nos despedimos desde esta cobertura y seguimos pendientes para que nos vemos y nos saludemos a través de las redes sociales. Muchas gracias, Silvana, iba a ser primero Víctor, Silvana, mi querido Oscar y Víctor Vargas. Igualdad, igualdad. Cuídense mucho, al ratito nos volvemos a conectar. Ahorita nos vemos, adiós.